Primera hora. Verifica Coepris limpieza en cooperativas escolares. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Coepris, está verificando que el personal de las cooperativas escolares cuente con el certificado de salud y la capacitación para la elaboración de alimentos de acuerdo a las normas sanitarias. Víctor Hugo Cárdenas, verificador sanitario, comentó que es prioridad de la Coepris verificar que en las cooperativas escolares cumplan con sanidad porque los consumidores son menores de edad principalmente. Añadió que además de dar las pláticas, están verificando las condiciones de las cafeterías o cooperativas que sean adecuadas y que tengan el mantenimiento propio de un sitio en donde se elabora comida. Quienes no cumplan reciben un listado con las modificaciones que deben hacer y un plazo de 10 días para sus correcciones. Primera hora. Invitan a participar en el Gran Simulacro de Protección Civil. El sábado 19 de septiembre se conmemoran los 30 años de protección civil. Para tal efecto se realizará un simulacro a nivel nacional donde Nuevo Laredo también participará. Todos los establecimientos locales se inscribieron, así como las maquiladoras, los centros comerciales y oficinas de gobierno. Al momento se tienen registrados más de 5.000, sin embargo se espera que sean aproximadamente 10.000 el grueso de participantes. Lo anterior lo informó Ulises Ochoa Correa, director de Protección Civil y Bomberos, quien comentó que la semana de Protección Civil inició el 14 de septiembre y termina el 19 del mismo, con prácticas y simulacros todas las semanas sin costo alguno. El director de Protección Civil insistió en informar que a las 10 de la mañana del sábado todos van a realizar un simulacro, esto para difundir la cultura de la autoprotección. El simulacro se va a realizar a nivel nacional para recordar el terremoto de 1985 que derivó en la implementación de la cultura de protección civil. Esto ha sido todo por hoy, lo invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.